Bien, tenemos a don Ricardo Pineda, médico nicaragüense, para que acá en el estudio nos comente un poco la situación y la persecución que se está viviendo en el vecino país de Nicaragua y que obviamente afecta directamente a los médicos, pero afecta en general a toda la población. Don Ricardo, bienvenido y cuéntenos un poquitito lo que ha sido esta lucha de los médicos nicaragüenses y lo que se está sufriendo. Muchas gracias por darnos la oportunidad de exponer esta tragedia. Nosotros siempre hemos mantenido que cuando los médicos exigimos el respeto a nuestra integridad, cuando en general la sociedad pide que emblemas como la Cruz Roja o los puestos médicos, los hospitales, sean respetados por las fuerzas militares de donde siquiera que sean, no es porque seamos especiales, sino porque de nosotros depende la salud de la gente. En este momento nosotros tenemos un régimen que está aplicando una política de genocidio, una política de exterminio y su primer medida fue cerrar los hospitales. Es prohibido en los hospitales atender a la gente que protesta. Si alguien de los que protesta llega a los hospitales, inmediatamente se llaman a los paramilitares y se los llevan presos, heridos, enfermos, etc. Y esto provoca que la población esté indefensa. Y los médicos tenemos un compromiso ético, un compromiso moral de estar al lado de la gente que está sufriendo, que tiene un problema de salud que lo puede llevar a perder su vida. Los médicos hemos salido a atender a la población, a las parroquias, a las casas de alguien que los ha ponido a su disposición. No porque querramos andar atendiendo heridos en lugares que no prestan las condiciones, sino porque es la única forma que tenemos. Nosotros estuvimos ahí en la parroquia de la Divina Misericordia, pero antes de eso estuve prácticamente un mes atendiendo afuera de las cárceles a las madres, a las familiares de la gente que está presa, que se llevan secuestrados, que la gente no sabe ni dónde los llevan. Y ahí la gente llega y se descompensa, se enferma. Ahí estábamos nosotros cuando nos llamaron para que fuéramos a la universidad, porque habían heridos. Entonces, logramos evacuar siete heridos cuando llegamos, pero en el momento de la evacuación hieren a tres más. A esos tres ya no los pudimos evacuar porque fuimos cercados y pasamos bajo fuego. Desde las doce y media comenzó el ataque a la universidad hasta como las cinco de la tarde, pero al evacuar la universidad y pasarnos todos a la iglesia, Jesús de la Divina Misericordia, la policía, la policía y los paramilitares en coordinación comenzaron a atacar con armas de fuego, armas pesadas, armas de guerra, armas de uso militar, ametralladora PKM, que la pueden buscar en Google, esa es una ametralladora rusa, fusiles Dragon OV de alta precisión para francotiradores, AK-47, M16, etc. La universidad incluso fue atacada con un cohete, con un cohete de un lanzacuete, valga la redundancia, RPG-7, para entrar y abrir un hoyo por uno de los muros. Allí hubo un ataque absurdo a una iglesia que no tenía nada que ver. Los estudiantes habían abandonado la universidad, los estudiantes habían abandonado los tranques, las tincheras, no había nadie, todo el mundo estaba dentro de la capilla cuando fuimos atacados y ese ataque ya directo a la capilla comenzó a las cinco de la tarde y terminó a las ocho de la mañana. Hablando de la situación que se está viviendo con los médicos específicamente, lamentablemente muchos han tenido que salir, uno de esos es su caso porque les están dando persecución, tanto paramilitares como el mismo gobierno, acusándolos muchas veces como lo señalaba uno de los médicos, los acusan de terroristas y por eso los están despidiendo. La pared presidencial tiene un problema demencial y lo que hace es una proyección. Los médicos estamos atendiendo heridos que fueron agredidos por los terroristas que son ellos. Entonces cuando alguien atiende a un herido es terrorista, cuando alguien atiende a una persona que lo necesita lo acusan a unos asesinos. Son tan absurdos que dicen que los protestantes nos matamos a nosotros mismos para tener víctimas, que la marcha del Día de las Madres fue un combate entre nosotros mismos. Es absurdo. El día de hoy fueron despedidos 35 médicos del hospital de León, el hospital que es uno de los hospitales de la Universidad Nacional Autónoma de León, que es antigua, no sé, 200 años. El cuerpo docente y el cuerpo asistencial fue despedido. Pero, ¿qué nos puede sorprender si les prohíben que atiendan a la población? O sea, un problema de absoluta insensibilidad. En el Hospital Central de Managua también despedieron 15. En Estelí, los paramilitares sacaron un video diciendo cuáles eran los 33 médicos que iban a asesinar. En Matagalpa hay una lista de médicos a asesinar. En Ginoteca, el país completo, está conmocionado porque el único delito es atender a la población. Ningún médico ha sido visto ni con armas, ni con bombas, ni con nada. Simplemente estás atendiendo a la población. Esos médicos que despidieron hoy, donde vimos al doctor Herdocia dando esa charla, esa conversación, pues esas impresiones, ellos atendieron a los pacientes en el hospital. En el hospital. Y su pecado fue que dijeron una declaración diciendo vamos a atender a quien venga y no nos van a cerrar las puertas. Y ahora, por atenderlos dentro del hospital, están siendo 35 médicos acusados de terroristas. Eso es un absurdo. Este señor de Corea es un niño de teta comparado con las locuras de Daniel y de la Chayo. Esto que están haciendo, desmantelar todo el sistema de salud con el objetivo de que la gente se muera en las calles y en sus casas, eso no tiene parangón en la historia universal. Usted, que ha visto la situación de cerca de lo que se está viviendo en las calles de Nicaragua, ¿cómo vislumbra que pueda pasar durante los próximos meses? ¿Qué es lo que se vislumbra como salida a la situación que se está viviendo en Nicaragua? Bueno, aquí es sorprendente porque ante tanta barbarie, hoy estamos hablando que estamos llegando a los 500 muertos conocidos, hay una gran cantidad de desaparecidos, hay una gran cantidad de gente presa, hay casi mil secuestrados que no se sabe dónde están. Entonces, estamos hablando de un pueblo que está respondiendo con una lucha cívica que hoy marchó, que ayer marchó, que antier marchó, que todos los días marcha en diferentes lugares del país. Sin embargo, pues mucha gente se pregunta lo que nos estamos preguntando. ¿Hasta cuándo la gente va a estar muriendo? Como si estuviéramos en un boliche, pues ellos tiran el bolo y los boliches van cayendo. O sea, la comunidad internacional ha sido determinante para sensibilizarse, para apoyar, para condenar, pero esto no puede seguir. Porque el nivel demencial que tiene la pareja presidencial en Nicaragua, el nivel demencial que tiene Daniel Ortega y Rosario Murillo, pueden llevarlo a cometer cualquier tipo de delito dentro y fuera de la frontera. Y eso tiene que poner un alerta. Centroamérica completa está siendo afectada. Porque Daniel le dijo al embajador norteamericano que ellos eran los garantes de la seguridad de Centroamérica y que si ellos caían, Centroamérica se iba a desordenar. Eso es una amenaza que tiene que ser tomada en cuenta por todos los gobiernos y tiene que ser tomada en cuenta para tomar medidas serias, drásticas y rápidas. Don Ricardo, uno de los puntos que más ha llamado la atención de los que vivimos acá en Costa Rica, es que el mismo pueblo es el que se ha levantado. Los mismos estudiantes fueron los que iniciaron este movimiento y no ha habido participación política. Es el pueblo en contra de Daniel Ortega y su grupo. No ha habido participación de políticos de oposición, sino que también ha sido algo que se levantó del mismo pueblo. Es importante tener claro de una cosa. En Nicaragua no hay políticos de oposición. En Nicaragua se disolvió la oposición y Daniel tiene a sus esclavos. ¿Quiénes son los que están en la oposición, entre comillas? Aquellos que tienen causas políticas por lavado de dinero, por robo, por corrupción, como Bayron Jerez, como Arnoldo Alemán. Y esas son las figuras que ustedes ven en la Asamblea. Los partidos de oposición son de mentira. Las figuras que están en la Asamblea responden a la voz y al llamado de Daniel Ortega. Aquel político de la Asamblea Nacional, aquel diputado que ose levantar la voz, le activan su cargo en los juicios y simplemente es procesado. Actualmente la oposición en Nicaragua la ejerce el 90, 95% de los nicaragüenses que estamos en las calles. Y la voz del pueblo es que se va Ortega y se va Alemán y que los dos sean juzgados por los crímenes que han hecho. Porque quien tiene a Alemán y a su grupo de corruptos en la Asamblea es el pacto con Daniel Ortega, pero eso también tiene que ser revisado. El pueblo de Nicaragua exige justicia. Y justicia no solo para los 500 muertos de ahorita, sino para todos los robos que han hecho en toda la historia. Don Ricardo, por último, ¿qué papel están jugando los nicaragüenses fuera de Nicaragua? Sabemos que en Costa Rica hay muchísimos nicaragüenses y hay médicos que los están también tratando de ver cómo colaboran con el pueblo de Nicaragua. En Miami sabemos también que se están organizando. ¿Qué papel están jugando los nicaragüenses que viven en el exilio? Los nicaragüenses que viven en el exilio han... Y no solo nicaragüenses, Nicaragua ha despertado la sensibilidad de un montón de gente. Hay grandes campañas de recolección de fondos que han venido modificándose en el tiempo. Porque primero una campaña de recolección de fondos para los estudiantes de la universidad, para la gente que estaba en los tranques, para los puestos médicos, y se ha venido tratando de resolver las diferentes necesidades. Ahorita la necesidad es la ola de exiliados que se viene. En Nicaragua hay muchísima gente que tiene precios por su cabeza que están saliendo pasquines, como en las películas del oeste, diciendo el médico tal de Juigalpa se busca, vivo o muerto. El médico de Managua, el médico de León, hay una situación de terror increíble. Y la solidaridad de todas las personas, la solidaridad de los compatriotas siempre es tangible. Obviamente siempre dentro del marco de las normas y el respeto a las leyes de cada país. Bien, muchísimas gracias, don Ricardo, por darnos un poco el panorama que se está viviendo en Nicaragua. Usted que está viviendo muy de cerca la situación que se ha vivido con hermanos nicaragüenses que de verdad que están sufriendo y esperamos que haya una salida a este conflicto. Sí, la salida tiene que ser pronta. El pueblo está decidido. Como te decía, el pueblo no tiene miedo. El pueblo perdió el miedo. El pueblo es dueño de las calles y está saliendo todos los días. Todos los días. Es increíble que todos los días usted va a encontrar marchas multitudinarias en Managua y en todas las ciudades grandes del país y la policía las intenta reprimir. Ayer había un plantón en una rotonda que se llama Rubenia. La policía acordonó la zona y el plantón se hizo en la rotonda de la Centroamérica. Hay algo que no han podido controlar. Ellos son dueños de todos los canales de televisión, menos de dos. Del canal de la Iglesia Católica y el 100% Noticias. Hay algunos allí que sacan algunos espacios independientes. Sin embargo, cuando usted está fuera de Managua, el control de los medios de comunicación es total. Solo hay una emisora en todo el país. Donde usted vaya, todas las emisoras son a favor del régimen, menos radiocorporación. Eso es apabullante o sería apabullante si la gente no se informara por las redes sociales. Por eso es que el gobierno está tan interesado en aprobar leyes que restringan el uso de Facebook, de WhatsApp, etc. Porque la comunicación del pueblo fundamentalmente se da con redes sociales y casi de forma instantánea. Pueden pasar una reunión de un lado a otro y dejar al gobierno esperando a la población de otro lado. Ayer pasó eso. Sin embargo, cada vez es más peligroso, cada vez hay más muertos. La cifra es altísima y estamos viendo ya ejecuciones. Estamos viendo sacan a gente de sus casas en una ciudad que se llama, diría, sacaron a un papá y a un hijo y a los dos los asesinaron en la puerta de balazo. Y el otro caso, pues, que ha estremecido, el caso de esta muchacha brasileña que fue asesinada por paramilitares al servicio de Chico López, el tesorero del frente. Un funcionario que tiene en su casa una base militar prácticamente, de donde salieron todos los paramilitares que atacaban la universidad. Está como a 300 metros su casa de la primera entrada de la universidad. De ahí es donde salen los drones, porque toda la universidad la manejaron vigilada con drones. Y esos mismos paramilitares son los que asesinaron a esta doctora brasileña que ahora salen diciendo que un guarda cualquiera de cualquier vecino tenía un arma automática de alta precisión como una subametralladora M4. O sea, eso es absurdo. Porque además, si ese señor tenía esa metralladora, ¿quién se la dio? ¿Dónde la obtuvo? ¿Dónde la compró? ¿Y quién le dio el permiso? ¿Y quién es el vecino que tenía ese guarda? Porque eso no cuadra, pues no cuadra. Esta muchacha fue asesinada por un guarda y el vehículo desapareció. La pregunta es, ¿un guarda de seguridad cualquiera va a poder dispararle a alguien y desaparecer un vehículo y no dejar ni los fragmentos de cristales en el pavimento?